Música Todos los fines de semana, habitantes del rastro municipal y barrios aledaños en la ciudad universitaria León Llegan a disfrutar de los mejores partidos de fútbol sala, lo que para ellos es un sueño hecho realidad En estos barrios, los pobladores estaban marcados por la incertidumbre y tristeza al ver a los jóvenes sumergidos en las drogas y el alcohol Aquí se ha visto un cambio enorme, enorme Bueno, yo por lo menos me siento feliz, mi reparto y toda la comunidad estamos trabajando junto con ustedes Para ver si salimos adelante sin necesidad de eso La autoridad agradecerle de antemano como ha combatido lo que es el narcotráfico Y ese narcotráfico yo primero lo voy a acabar porque es duro, para nosotros los padres es duro Para nosotros ver a nuestros hijos como se desbaratan en la drogadicción Hoy, gracias al acompañamiento y atención de los oficiales de asuntos juveniles de la Policía Nacional de León La realidad es otra, a estos jóvenes que integran más de cinco ligas deportivas Se les facilitan canchas y balones para su recreación Anteriormente en estos sectores era muy difícil que entrara un policía solo Tenía que entrar la patrulla o un policía acompañado porque era peligroso Ahora en la actualidad no, porque tenemos alrededor de 80 jóvenes participando en una liga, en una liga dominical Los esfuerzos realizados por la Policía Nacional en el departamento Junto con los jóvenes, padres de familia, gobierno municipal Son grandes logros, ya que la tarea fundamental es involucrar a la juventud a actividades recreativas, deportivas A fin de crear conciencia de que se puede prevenir el consumo de alcohol y las drogas Desarrollando acciones sanas como el deporte Tengo tres meses yo de estar promoviendo el deporte aquí para que no los chavalos Porque aquí últimamente solo había muchos expendios Pero gracias a esto que nosotros estamos haciendo, entonces ya casi ya no hay Entonces los chavalos ahora así, sábado, sábado, así semanal, deporte, solo son deportes Entonces vamos prosperando A todos nos distrae un poco la mente y nos saca de las vagancias Por lo menos a los jóvenes que toman licor o consumen droga o cualquiera una de esas cosas Pues lo que andan haciendo es muy bien porque en esto es un deporte sano Que no andan pensando en malas actitudes ni malos caminos A mí me parece bien, perfectamente, de que por lo menos ellos no derechan su tiempo En cosas que no deberían de hacer, por ejemplo, en las drogas, alcohol La institución policial no descansará en ese constante andar con los jóvenes Quienes son el futuro de nuestro país Y una de las grandes fortalezas y prioridades de nuestro modelo policial nicaragüense Como es un sistema de inclusión cultural, profesional y deportiva